Como cada lunes nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches Guillermo, gracias por acompañarnos. Veamos primero el resumen que prepara el observatorio. La prensa se ha hecho cargo de manera sistemática del tema del agua, la necesidad y carencia, derroche y racionamiento, las vicisitudes que vive la ciudadanía ubicada en el corredor seco, la contaminación y falta de tratamiento de las aguas residuales. Si no se afronta ahora, mañana será demasiado tarde. La Asamblea Nacional deberá nombrar al nuevo director del Instituto Nicaragüense de Energía INE. En manos del nuevo director quedará la determinación de bajar o incrementar la tarifa. En su informe ante la Asamblea Nacional, el director saliente David Castillo se inclinó por una revisión a fondo de los subsidios. El debate surgido sobre el uso de semillas transgénicas apenas empieza. El presidente de Upanik, Michael Healy, aludió a la posibilidad de su uso, lo que mereció el rechazo inmediato de Álvaro Fiayos, presidente de la UNAG. Los cultivos exploratorios serían con maíz amarillo y soya. La falta de calidad, inexistencia del número de buses requeridos en el transporte urbano de Managua, las jornadas extenuantes de sus conductores, los subsidios y el supuesto negocio de los cooperativistas forman parte de un tema abierto todavía a debate. Guillermo, uno de los temas que ha acaparado la atención de los medios de comunicación, principalmente el diario La Prensa, pero también aquí en este programa porque entrevistamos a Ruzel Merrera, es el problema del agua, un problema que genera una gran preocupación a nivel nacional porque hay sectores del país en el que ni siquiera hay acceso. El problema, según lo que los medios han publicado a lo largo de las últimas semanas, tiende a agravarse en Igaragua. Si durante el verano del año pasado se lanzó un SOS y los productores hicieron llamados al gobierno, la pregunta inevitable que nos hacemos ahora es cuántas lecciones acumuladas hay en el presente. Porque si uno revisa lo que los medios de comunicación han publicado, se encuentra que el panorama es desolador y no he visto que de una u otra manera por lo menos presenten algunas experiencias exitosas de acumulación de agua. Entonces también hay contradicciones porque la mesa de riesgo ha venido sosteniendo que lo que va a haber va a ser niña. Durante la última comparecencia de Millán, que es el asesor de la presidencia para Initer para el tema del agua, dijo que hasta el mes próximo de abril es que vamos a saber qué tipo de panorama podemos vislumbrar. Pero lo cierto es que todas las organizaciones que están vinculadas con el tema del agua, lo que hablan es de escasez, fundamentalmente y de nuevo insisten en el corredor seco. Ruther Merrera dijo aquí en el programa que nos espera un futuro caótico si no tomamos las acciones en este momento y hasta ahora lo que vemos es, por ejemplo, que el sector privado, principalmente el sector agrícola, está aprovechando gran cantidad de agua sin pagar los impuestos correspondientes, pero tampoco sin tomar medidas para ahorrarla. Nunca he querido pagar, jamás. Y ha sido llamado reiterado que se le ha hecho, pero aquí depende también de la firmeza con que actúe NACAL, que es la entidad del Estado. ¿O ANA? ANA, pues, lo que se encuentra ANA es, recordemos que es la organización encargada del agua, etcétera, pero quien debe medir las costillas tiene que ser NACAL. Ahora, sí creo que no es alarmista decir que se nos vislumbra una situación caótica. Las escenas que presentan algunos medios de comunicación, incluyendo fotografías en los medios, es que la situación en distintas comunidades del país es sumamente crítica. Hay una grita del agua recientemente, por ejemplo, en Esteli, donde comunidades han dicho nos estamos muriendo de sed, que son titulares que ha sacado el diario La Prensa y la respuesta de las autoridades ha sido llevar hasta esa zona cisterna. Y aquí en Managua, es decir, a mí me toca que entrar para Veracruz y diario por la tarde cuando entro, estoy saliendo, vos ves que hay como 13, 15, 16 cisternas esperando para llenarse y no sé a qué comunidades asistirán. Pienso que en este caso se requiere de acciones conjuntas de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de productores y del gobierno. Aquí no es que se mantenga atrás en una posición porque cada vez que el gobierno se cuestiona en este tipo de cosas, se hace el desentendido porque cree que si atiende esos llamados, es claudicar o aceptar lo que son, no son ni siquiera cuestionamientos, sino que son prácticamente señalamientos concretos que se le hacen sobre la urgencia que hay de tomar medidas para que la situación lo empeore. Y el otro problema es que, salió en los medios, es que tampoco hay un aprovechamiento de las aguas residuales. Y se agrava más aún cuando los expertos en el tema del agua te dicen que el tratamiento del agua únicamente existe en 35 municipios de Nicaragua y que el resto de estas aguas se infiltran y van a caer a los ríos o en el manto fiático, lo cual a la larga va a causar problemas de contaminación. En otras palabras, Carlos, yo creo que este es el momento en que los medios de comunicación deben sumar voces para lograr una integración de distintos sectores y que en el futuro no lamentemos esta situación. El otro tema tiene que ver siempre con el agua, con el aumento de las residenciales en lo que es la cuenca sur de la capital, que es la principal reserva de agua de la ciudad, de la ciudad capital. Aquí con Ruth Selma Herrera hablábamos la semana pasada de que se había firmado un convenio en ese entonces con Dionisio Marenco para garantizar que esa zona se mantuviera como una zona de reserva, pero hemos visto que se ha convertido en una extensión más de la capital. Yo creo que esa es una lucha que emprendió Ruth y la perdió. Esa zona se dijo que no se construyera, se siguió despalando y se siguió construyendo. En otras palabras, aquí no hubo una intervención, no solo de la alcaldía, sino del gobierno central para evitar situaciones lamentables. De tal forma que corresponde ahora, ¿verdad?, una toma de conciencia y un llamado de los medios de comunicación, incluso presionando para que no se sigan dando situaciones como esta en otras localidades del país. Porque en el caso de Estelí también se habla ya, los medios esta semana publicaron informaciones sobre la escasez de agua en distintas comunidades. Lo que veo es que el problema se está generalizando en Nicaragua, donde nosotros nos adaptábamos de que teníamos grandes cantidades de reservas de agua, y hasta hoy lo que yo no veo son acciones concretas que se anuncien de parte de las instituciones de gobierno. Tampoco he visto o he escuchado ninguna de parte de los productores. A propósito de la prensa, acá lo mencionamos, hay que felicitar al equipo de Domingo porque este fin de semana cumplieron 10 años de publicación y 500 ejemplares. Otro de los temas tiene que ver también con servicios y es con el nombramiento de un nuevo director del INE. El nombramiento del director del INE, los medios van, no sé si es que siguen el ritmo de quienes van a encargarse del nombramiento. Hay algunos medios que dijeron que el sandinismo se iba a tomar una pausa, otros dijeron que en todo caso correspondía a que fuese un miembro del Partido Liberal porque en el pasado Castillo fue nombrado precisamente como miembro de ese partido. Pero lo cierto es que hay otros aspectos que resultan igualmente apremiantes. Uno es si va a haber finalmente o no una alza en la tarifa de energía. Algunos expertos lo que han dicho es que con la baja del petróleo lo que habría que esperar es el comportamiento de los precios en el mes de abril para ver qué medidas se toma. Y lo otro fue, antes de despedirse, el anterior director del INE, David Castillo Sánchez, lo que dijo es que el gobierno debe revisar las políticas de subsidio porque la inversión es cuantiosa y que no se podía seguir actuando de esta manera. Pero hay otro tema que es el de las pérdidas de energía. Nicaragua tiene unos porcentajes que no son comparables con el resto de Centroamérica. Y lo otro que añadieron es que hubo unos préstamos para una inversión millonaria en Nicaragua y que hasta el momento, di norte, di sur, melco sur, es como se llaman los españoles que ahora son los dueños, creo parte dueño de la empresa de energía, dijeron que no han invertido más que el 70%. Entonces tenemos que, por un lado, hay una grita de que se esté escapando la energía, pero por otro lado no ves que se esté actuando con celeridad porque ahí están los préstamos y las inversiones van a un ritmo, según los expertos, que podía ser todavía un poco más intenso. Esta semana, o la semana pasada, se abrió también un debate interesante que podría llamar más la atención de los medios de comunicación y de la población que tiene que ver con la posibilidad del uso de semillas transgénicas para los cultivos en Nicaragua. Tenemos las dos cámaras agrícolas del país que están opuestas sobre este tema. Fíjate que esta es una magnífica oportunidad para que el debate se haga en Nicaragua. Es decir, es un debate que se ha venido posponiendo, el de los transgénicos, es un debate que se ha venido posponiendo en Nicaragua. Ahora, con el anuncio que supuestamente hizo el presidente de OPANIC, Michel Hailey, de que ellos estaban explorando la posibilidad en el maíz amarillo y en la soya, en un futuro hacerlo, la reacción inmediata del ingeniero Álvaro Fiayos, Oye Angunen, es que ellos se oponen, ¿verdad? De parte del UNAC, ¿por qué ellos se oponen? Porque en todo caso dicen que esta semilla transgénica, a la larga los productores no cuentan con el tipo de suelo necesario, pero por otro lado dijo que la certificación de las semillas, ellos ya no van a contar con esa semilla, porque son dueños quienes realmente la certifican. Y eso ha sido un tema que los productores, lo he escuchado, que lo mencionan, pero aquí, es decir, creo que se abre la posibilidad de que intervengan las universidades de este país, sobre todo la UNA que está metida en el campo agrícola, pero también las escuelas de biología. Científicos como el doctor Jorge Huete. Y el doctor Jorge Huete tiene aquí una magnífica oportunidad para, es decir, alentar un debate de esta naturaleza, incluyendo en este caso a la Academia de Ciencias de Nicaragua. Es un tema que debe cuanto antes abrirse en este país para que intervengan todos los expertos y nos ilustren a todos nosotros para que al menos tengamos una idea clara de qué significa la introducción de los transgénicos en este país. Porque ha habido un gran debate internacional sobre el uso de este tipo de semillas. Hay quienes se oponen ferozmente a su implementación y hay quienes las defienden porque dicen que podría ser una solución también para el problema de hambre que afecta a varias zonas, principalmente de África. Pero también nosotros tenemos aquí un problema de escasez de alimentos en temporada seca, en la zona seca del país. Sí, yo creo que habría que ver cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son los beneficios reales que va a tener la sociedad. Muchos científicos en algunos trabajos que he leído lo que te dicen es que han sido exitosos estos proyectos en otros países. Y Pierre Alegre, un sociólogo francés con formación científica en la sociedad vulnerable, tiene un trabajo interesante donde dice que la mayoría de las cosas que nosotros sembramos y todo ya han sido manipuladas genéticamente. La otra tiene que ver con calidad de servicios también y en este caso transporte público. Fíjate que es interesante que el tema no se cierra. Es decir, los medios continúan manteniendo en agenda el tema del transporte público. Y aquí lo que se queja la ciudadanía es la calidad. Insisten sobre la calidad. Pero también hay un señalamiento concreto y es que el número de unidades que prestaban servicio en la capital se redujo como en unas 300 unidades porque eran 1.100 y pico habló un ex cooperativista y que en la actualidad hay 835. Y el otro tema es que son realmente los dueños del transporte los que fijan el término o la duración que debe tener en una ruta para cubrir todo lo que le corresponde. Pero si se habla de calidad y aquí hay instituciones que son especializadas en transporte, es decir, en vialidad, yo creo que ellos también deberían manifestarse. Serviría muchísimo para los nicaragüenses y sobre todo para los capitalinos porque lo que vemos son una situación de angustia todos los días entre 7 de la mañana y 8 y 30 de la mañana. Y ahí es donde dicen que tienen que tomarse medidas distintas en el sentido que el número de unidades que sale a esa hora debería ser mayor que las que existen en la actualidad. En otros términos, yo pienso que los medios de comunicación están actuando todavía de manera tibia. Hay que celebrar que mantengan el tema en agenda, pero yo creo que podrían hacer aún más en beneficio de la ciudadanía a través de lo que nosotros llamamos periodismo útil. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos como cada lunes en esta noche.